En esta audiencia de cumplimiento en donde se le concedió la solicitud de reemplazar la pena de privación de libertad por depósito domiciliario al exdirector de la DGI, Luis Cucalón, las partes, la defensa y los oferentes participaron de manera virtual. Únicamente se permiten tres personas en la sala como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. El juez de cumplimiento, Roberto Sánchez, concedió la solicitud de reemplazar la condena privativa de libertad de Luis Cucalón, exdirector de la DGI, por depósito domiciliario. La Fiscalía Anticorrupción anunció apelación. Este recurso será sustentado ante el Tribunal de Apelaciones este lunes 11 de mayo a las 8 y 30 de la mañana. Dentro de la causa seguida a Luis Enrique Cucalón, sancionado por delito contra la Administración Pública en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas a la pena de 96 meses de prisión. Dentro de esta audiencia, el abogado de la defensa solicitó se le concediera prisión domiciliaria a su patrocinado. Dicha solicitud fue acogida por el juez de cumplimiento, quien accedió a la misma y concedió una prisión domiciliaria temporal por el término de tres meses. A pesar de que no existía dentro de la carpeta uno de los requisitos fundamentales para la aplicación de estas penas sustitutivas, de acuerdo al artículo 108 del Código Penal, que es el Informe de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La solicitud de la defensa del exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Cucalón, se fundamentó en el delicado estado de salud. El Ministerio Público apeló a la decisión del juez de cumplimiento y se fijó audiencia para el 11 de mayo de 2020 ante los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones. En el 2019, el segundo Tribunal de Justicia confirmó la condena de ocho años de prisión contra Luis Cucalón, exdirector de la DGI, por presuntos delitos contra la Administración Pública en el caso de cobranzas del Istmo. Luis Cucalón tiene siete años detenido en la cárcel El Renacer. Organismos internacionales durante la pandemia han recomendado a los países afectados por el virus revaluar la sustitución de pena privativa de libertad. Y en la guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, OEA, calendado en abril de 2020, se hacen las siguientes recomendaciones a los estados miembros. Adoptar medidas que reduzcan drásticamente la población de las prisiones y tengan un impacto inmediato en la situación de sobrepoblación y asignamiento, que a su vez permita que las personas que permanezcan privadas de libertad tengan la posibilidad de implementar medidas de distanciamiento físico. Estas medidas podrían ser la liberación inmediata de personas que se encuentran en una particular situación de riesgo, como los adultos mayores y personas con otras enfermedades, la liberación de personas de baja peligrosidad, la liberación anticipada de personas que han cumplido casi toda su condena. Durante la pandemia del COVID-19 se han incrementado la cantidad de solicitudes de audiencias para sustituir condenas de privación de libertad por depósito domiciliario. Yo soy Linda Abraham y esas son imágenes de Carlos Figueral.